Hola amigos, espero estén pasando un bonito domingo, ojalá y me apoyen con manitas arriba en los vídeos para seguir dándole tiempo a estos vídeos, que los hago con el fin de entretener, bueno comencemos con el tema de hoy. Los niveles de poder de Kale. Kale en forma base tiene un poder bajo, más o menos una tercera parte del poder base de Vegeta. Su resistencia es más baja que su poder, ya que de unos cuantos golpes fue casi derrotada y su control es similar a su poder. Kale en Super Saiyajin Ordinario. En esta etapa su poder aumenta unas 50 veces su poder base, pero como su poder base es débil no aumenta mucho, su resistencia y su control están equilibrados, ya que Kale no está descontrolada. Kale Super Saiyajin Legendario Descontrolado. Como el mismo nombre lo dice aquí Kale pierde la razón, su poder aumenta unas 100 veces y sigue aumentando, pero no es capaz de controlar todo este poder, con lo cual solo aprovecha solo la mitad del Super Saiyajin Legendario y su resistencia es mayor que su poder, ya que recibe muchos ataques y a esta parece no hacerle ningún efecto. Kale Super Saiyajin Legendario 100%. Esta etapa es nombrada por Caulifla como el modo Ultra Saiyajin, en este estado Kale al fin pudo recuperar el conocimiento, así que ya puede controlar su poder a su antojo, con lo cual ahora si Kale está aprovechando el 100% de su poder legendario, su resistencia sigue siendo la misma que en Saiyajin Legendario Descontrolado, pero con la diferencia de que aquí su control ya es equilibrado a su poder. Kale Super Saiyajin Legendario Fase 2. Como se sabe, al controlar al 100% el Super Saiyajin Fase 1, se puede alcanzar fácilmente el Super Saiyajin Fase 2, y como lo dijo Goku, Caulifla y Kale se volverán más fuertes, y es obvio que Kale alcanzará la Fase 2 de su forma legendaria, con esto su poder aumentará el doble de su poder legendario Fase 1, con este poder puede luchar fácilmente con un Super Saiyajin Fase 3 de Goku de la saga de Dragon Ball Super y su resistencia y control de igual forma siguen equilibrados con su poder. Bueno espero los haya entretenido un poco, con lo cual me sentiría satisfecho. Yo soy Poncho Game donde hago covers de anime y hablo sobre Dragon Ball, no olvides darme una poderosa manita arriba y comentar con tu poderoso Pac-Man en la caja de comentarios, hasta la próxima, adiós. Gracias por ver el video.